Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigos y amigos, considero que llegó la hora de hablarle claro a Colombia, a su gobierno, a la dirección política, a todos aquellos que en el vecino país tienen una posición destacada desde la cual pueden influir en la toma de decisiones. Nunca se había visto una actitud más atrevida, consistente en ataques, descalificaciones y flagrante injerencia en la vida interna de otra nación por parte de un vecino, como ocurre con la posición adoptada en cadena por calificados dirigentes políticos colombianos en contra de Venezuela. Concretamente, por los dos últimos presidentes, Álvaro Uribe Vélez, durante dos periodos constitucionales, Juan Manuel Santos, también durante dos periodos constitucionales, y por lo que se vislumbra, por ahora, por el recientemente posesionado del cargo, Iván Duque, que en su campaña electoral anunció que no reconocería al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y no designaría embajador en Caracas. ¿Qué le ha hecho Venezuela a Colombia para que en momentos en que el país atraviesa por serias dificultades, Colombia se convierta en un agresor pertinaz, prácticamente en la punta de lanza de cuanta infamia circula por el mundo y por el apoyo a la política anti-venezolana del gobierno norteamericano? Venezuela no le ha hecho absolutamente nada que pudiera perjudicar a Colombia, sino todo lo contrario. Por ejemplo, acoger cuando la violencia batía todos los récords, aceptar en territorio venezolano a millones de colombianos víctimas de la violencia, que hallaron aquí paz, trabajo y consideración humana. Otro ejemplo de afecto hacia Colombia lo dio Venezuela cuando participó de manera gallarda, sin manipular la situación en el proceso de diálogo entre el Estado colombiano y la principal formación guerrillera, la FARC. Fue el presidente Hugo Chávez el factor decisivo que abrió el camino para que las partes asumieran el proceso y facilitó en diversas circunstancias la logística necesaria. Pero nada de esto ha servido para que Colombia adopte una posición amistosa y de consideración hacia Venezuela en el marco de la situación existente. Su reacción ha sido de creciente hostilidad, de liderizar las posiciones más agresivas contra nuestro país, no sólo en lo declarativo, sino en la acción práctica, como lo demuestra la insólita posición del expresidente Santos en el caso del atentado contra el presidente Nicolás Maduro, de una miserable participación en la planificación y ejecución del magnicidio frustrado. ¿Hasta dónde pretende tensar la cuerda la oligarquía colombiana? Es impredecible lo que se dispone a seguir haciendo para acabar la relación entre las dos naciones. Pero de este lado de la frontera estamos en la obligación de hacer seguimiento a esa conducta ignoble del vecino y adoptar las previsiones indispensables, porque ya no se trata de un amigo, sino de un enemigo emboscado y artero. Pausa y al regreso converso con Fernando Soto Rojas, dirigente social y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Fernando Soto Rojas, es un hombre que viene de la historia, de la buena historia. Ha participado en las luchas sociales y políticas, dándose por entero en esas participaciones. Fue comandante de varios frentes guerrilleros en la década del 60. Participó activamente en la lucha estadounidatil. Ha sido presidente de la Asamblea Nacional. Actualmente es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de Fernando Soto Rojas, repito, combatiente de toda la vida. Bienvenido. Muchas gracias, José Vicente, por este precioso programa, porque no es fácil en diversos momentos y coyunturas que el programa haya perseverado y siga teniendo la audiencia de siempre y sobre todo las orientaciones que uno aprende en este intercambio con el doctor José Vicente de la Nena. Mira, Fernando, ¿cómo observas tú la situación política del país? Vamos a comenzar con esta entrevista con algo, con una pregunta convencional. Bueno, yo creo que la situación sigue siendo compleja, difícil y exigente. Pero yo creo que el pueblo venezolano ha avanzado como nunca en la historia política de este país, en un proceso de politización. Y tenemos al mando del Estado, jefe de Estado, jefe del gobierno, jefe incluso del Partido Socialista Unido de Venezuela, al camarada presidente Nicolás Maduro, que a mi juicio tiene una comprensión de los elementos esenciales de esta coyuntura, nacional e internacional, y ha venido llevando la situación hasta llegar al momento actual hoy de esta situación económica, que es muy seria, que afecta como nunca a nuestro pueblo en la alimentación, en el transporte, en las medicinas, etcétera, etcétera, pero que con las medidas que se están tomando globalmente, estratégicamente y tácticamente como las últimas nueve orientaciones relacionadas al petro y el anclaje del bolívar al petróleo, nos parece que es importante porque le da una especie de medio palo a las mafias santandereanas. Y creo que es importante dar una importante explicación sobre este proceso que se está dando a través de los medios de comunicación. Pero en ese sentido, yo creo que es importante, doctor, ver cómo era antes la Venezuela del tiempo del patrón oro. La gente se sorprende cuando yo digo, no, si que el cambio del bolívar al patrón oro era el 3 de los 9, era el bolívar petrolero que decía en los tiempos de Gómez, General López Contreras, Medina, pero que con los acélebres acuerdos de Bretton del año 44 y la imposición que hizo el capitalismo norteamericano a la economía mundial, oponiéndose incluso a los factores victoriosos y derrotados de la Segunda Guerra Mundial porque hasta Keynes, un economista brillante del imperio inglés, se opuso a los fundamentos. Por cierto, doctor, que el gobierno del presidente Beninan Garita mandó una delegación y se opuso a esas medidas. No por casualidad vino el golpe el 18 de octubre de 1945 y ya en diciembre de ese mismo año fueron Carlos Vázquez y Pérez Guerrero a reconocer los acuerdos de Bretton. Desde ahí arranca la tragedia nuestra. Así es. Ahora, ¿qué caracteriza la actual situación? ¿Cuál es lo más resaltante, lo más destacado? Lo más destacado es una oposición que, como usted lo ha comentado mucho, no sigue teniendo proyecto estratégico nacional alternativo al pueblo venezolano y que tienen por allí un capital político que lo vienen perdiendo progresivamente. el triunfo que tuvieron en el 2019 en el 2015 lo han abratado esta asamblea que tienen hoy en día no va para ninguna parte y hay una anarquía total porque han hipotecado su destino a la política norteamericana y esencialmente hoy en día estamos en una confrontación directa entre directamente el imperialismo con el presidente Trump y en el pasado Obama con la situación venezolana y el presidente eso nunca había ocurrido en la historia siempre mandaban subalternos en los golpes militares del pasado siempre actúan militares subalternos hoy en día la confrontación es directa ¿a qué lo atribuís tú? porque eso que tú dices es cierto eso creo es inusitado incluso porque las contradicciones que están en la sociedad venezolana se han agudizado tremendamente la célebre contradicción imperio-nación y la capital trabajó se han agudizado como nunca y han llegado a un punto de inflexión y ellos tienen una estrategia muy clara y definida desestabilizar al país caotizar a Venezuela y facilitar la intervención y eso le ha fracasado rotundamente y le va a fracasar porque creo que vamos a salir victoriosos de la guerra económica ¿por qué tú dices que ha fracasado? porque hasta ahora se ha mantenido la revolución bolivariana seguimos manteniendo la iniciativa política y la correlación de fuerzas a nivel por lo menos nacional nos favorece ampliamente la situación de la oposición no es la de la situación del 2002 cuando tenían una gran capacidad de movilización del este al oeste y todo eso se les ha ido agotando paulatinamente claro ahorita tenemos una situación difícil y la victoria pasa por la derrota de la guerra económica pero creo que estamos en muchas mejores condiciones que hacia el pasado en muchas mejores condiciones al presidente le ha tocado una situación muy difícil de verdad es un laberinto tremendo pero creo que venimos saliendo y es coherente ¿tú crees que esas medidas son suficientes? no, no, no no son suficientes tienen que ser unas medidas de carácter global porque este es un problema esencialmente político no es una cuestión de subir y bajar de precios no, no, no aparentemente priva lo económico pero es esencialmente político es esencialmente político entonces en consecuencia nosotros tenemos que permanentemente diseñar que la tenemos una política global la ha venido definiendo el presidente Maduro globalmente planteó una revolución en la revolución la revolución del pensamiento la revolución del sistema productivo para agotar el sistema rentil petrolero bueno y ahí entra entonces los 15 motores y todas estas medidas cuyo centro hoy en día es el petro hay que explicar exactamente el petro porque y hay que asociarlo a como era en el pasado tenemos que ubicar a la gente en el hilo histórico de la política financiera yo recomiendo para los compañeros que les gusta profundidad en esta situación un libro muy grande que por cierto que lo tengo extraviado que fue un balance que hizo el banco central de los últimos 60 años de las políticas financieras del país y ahí uno ve exactamente como esta política del petro de alguna manera articulado al oro y al proceso productivo va a dar una nueva situación y esto lo hemos conversado no hasta ahora yo recuerdo que cuando estuve por China tuvimos más de 3 horas y media conversando con el presidente del parlamento chino y al final cuando yo le diría toda esta argumentación y la insostenibilidad histórica y política del dólar me dijo ellos son muy lacónicos señor Soto usted tiene razón pero habrá que buscar un momento apropiado para una moneda supranacional hace 3 años plantearon eso en el grupo de los 20 en la reunión que se hizo en Seúl no hubo por supuesto acuerdos y quiere eso abierto hoy en día la revolución valioberiana buscando y escudrillando cómo salir de esta situación y no caer ni en el fundamentalismo neoliberal de paquetazo ni volver al pasado con el keynesianismo que son las dos doctrinas económicas del imperio en el siglo XX y en el siglo XXI hoy en día estamos pariendo esta política que es original que no tiene referencia inmediata aquí en América Latina y yo la veo muy coherente pero no es suficiente ¿le ve futuro al Petro? ¿cómo no? sin duda sin duda sin duda y no por casualidad este de alguna manera los estados emergentes en este país están reconociendo la República Popular China va a negociarse el parcial Petro la Federación Rusa lo que está pasando con Turquía etcétera etcétera porque tenemos lo que no tienen lo que no tenían los cubanos José Vicente tenemos por supuesto la Reserva Petrolera la primer país de la Reserva Petrolera tenemos el oro y en los próximos 20 años se agotará el oro en el mundo por eso es que andan azarados tanto ellos como los grandes estados acumulando oro tenemos la mística y tenemos además una cosa que muy poco pueblo lo tiene es un pueblo extraordinario un pueblo laborioso pero también la mística que nos viene del pasado esto es un pueblo rebelde esto es un pueblo rebelde habrá que ver si la gente cuando uno conversa y cuando se dio el atentado de inmediato yo estaba en una zona donde no tenemos el dominio total y había un silencio en la gente nadie salió a aplaudir ¿por qué nos tocaron carcerolazos allá en Caravadilla donde yo vivo por ahora o en San Martín o en cualquier otra parte o sea la gente condena eso condena ese atentado porque yo recuerdo siempre es bueno recordar la historia cuando matan a Delgado Charbó nosotros condenamos eso con el doctor Leonardo Ruiz Pineda que decía que era un climen de bandolerismo tropical y después cuando nos fuimos de Acción Democrática juntamos el mil condenamos el atentado contra Rómulo Betancur sabiendo quién era Rómulo Betancur de tal manera porque esto es extraño estas conductas criminales es absolutamente extraño a la conducta normal del pueblo venezolano ¿por qué esas características extrañas? porque nos viene del pasado este es un pueblo que ha luchado demasiado ¿viene del exterior también? nos viene yo creo que de Colombia de Colombia mire yo estaba una vez exilado en Colombia porque uno estaba todo el tiempo por allí por allí en el año 65 y hablando con alguna gente investigadora estaba en el Museo del Oro y gente que es investigadora nos decía que había en Colombia una etnia que se dedicaba al robo y que mataba y después cobraba eso ahora con el narcotráfico y con esta oligarquía hábil asesina es la misma oligarquía que intentó asesinar al libertador pero no asesino al malique al sucre o sea hay una historia tremenda por eso hay que estar alerta y este pueblo hubiera respondido con una idea de maniobra no de lágrimas y de lloriqueo de movilización de organización y hubiera convocado de inmediato a la asamblea nacional constituyente y reordenar al estado y la sociedad vamos a hacer una pausa Fernando al regreso quiero que hablamos un poco de la participación también de Estados Unidos en todo este complo tremendo vamos a tratar ese punto vamos a ahondar un poco más sobre los resultados finales que tú le ves las medidas del presidente Maduro vamos a la pausa entonces estás viendo José Vicente hoy Fernando dejamos pendiente un tema que es la manera como se desarrolla la ofensión norteamericana contra Venezuela nunca se había visto tanto jerarca del gobierno norteamericano viajando por la región el vicepresidente el jefe del pentágono es decir los más altos jerarcas de los Estados Unidos han estado en un laxo de dos o tres meses visitando la región todos tienen en sus declaraciones alguna mención de Venezuela hablan de proyectos cuando se reúnen con el presidente de Brasil con el presidente de Colombia con los cipayos fue que connotación le ató a esa participación tan activa de los Estados Unidos casi descarada siempre se le han cuidado mucho si antes uno revisa la historia es exigidoso los periódicos hace 100 años atrás y aparecía la palabra preocupación pero es abierta y directa y eso tiene que ver con la situación de ellos yo creo que estamos en un proceso de declinación histórica del imperialismo norteamericano aquel esplendor que el capitalismo ahora si con Ruegel con Kennedy y luego en el fascismo con Hitler Mussolini y tal con Betancourt con Pagetensor etc allá de la torre hoy en día eso ha cambiado absolutamente bueno tenemos al mando el presidente Trump que es un hombre que es la expresión bárbara de lo que históricamente ha sido esa nación invasora invasora en el siglo XIX en el XX y el XXI y por supuesto la piedra del zapato es la situación venezolana porque en Venezuela hay dos cosas que son fundamentales uno la enorme riqueza minero-petroial que es codiciable para la competencia con los nuevos mercados y bloques emergentes que están la República Popular China y la ofensiva que tienen los chinos con la política de la lana etc etc y luego de alguna manera la revolución bolivariana es esperanza de redención popular latinoamericana porque hay una crisis muy seria en la región fíjense que por donde ellos han pasado medio oriente golpe de Honduras los procesos que se hicieron en la región no han podido estabilizar desde el punto de vista con una credibilidad capitalista política capitalista y con cierta estabilidad social han dejado un desastre y no es posible abordar eso con la dictadura militar clásica o con el régimen representativo burgués entonces una papa caliente que tienen en la región con la situación venezolana con el caso de Lula con el caso la propia situación colombiana que aparentemente era lo más estable allí te voy a preguntar sobre eso que papel juega en ese entramado cooperativo Colombia parece que le han asignado un papel especialmente no sin duda históricamente han sido ellos así es una especie del nuevo Israel latinoamericano que sería la fuerza militar de choque para aplastar todas estas insulaciones y todos estos procesos tenemos que verla así y no es que eso se va a caer fuerte en la esquina pero hay un despertar se atreve a dar un paso más atrevido yo creo que no es fácil no es fácil porque después lo va a pelear aquí por lo menos de inmediato se activaría una fuerza muy superior que en los tiempos de Cipriano Castro yo calculo de inmediato un millón de gente armada organizada y peleando yo he estado trabajando en la comisión de seguridad y defensa antes del atentado cuatro o cinco horas con el alto mando militar con la guardia nacional bolivariana con la milicia con la guarnición mil doscientos soldados aquí en Fuertetuna ochocientos en la guaira ochocientos allá en Fuertetuna y el verbo y la conversa cuando uno hace con esos oficiales ahí Chávez hizo un trabajo extraordinario lo hizo interpretación del atentado del cuatro el cuatro de agosto bueno yo creo que es el límite llegaron un límite y yo creo que este pueblo no iba a responder con una astenia colectiva y de a decir yo no no se hubiera reorganizado inmediatamente convocamos a la asamblea nacional constituyente reordenamos el estado redamos la sociedad y nos ponemos en pie de guerra declaramos la emergencia nacional y procedemos de inmediato ellos no tienen una fuerza política militar y demás aquí organizada lo han demostrado miren ni siquiera en el momento más esterar de ellos que fue cuando triunfan en el proceso electoral y sacan esa cantidad de diputados ahí me tocó cerrar el discurso allí pero chicos ustedes nunca han tenido 65 diputados aquí nunca en ningún momento acaban de obtener un triunfo yo con ese triunfo político tuviera 300 mil hombres y mujeres rodeados el casco histórico de Caracas y ustedes completos habían 32 son pobres de solemnidad y son cobardes además y esa cobardía no arranca desde ahora yo le he estado dando seguimiento a los liderazgos de ellos y tú lo conoces Romulo Betancur frente al golpe del 24 de noviembre del 48 se asiló y después le dio una cartita al 6 para que nosotros les autorizáramos su el doctor Jovito Villalba que usted lo conoció más que yo bueno triunfan se van para Panamá se van a caer presos como un pendejo el doctor Caldera en 57 cuando estamos articulados la Junta de Patriótica fue a parar la carrera en Nueva York y el plan de Nueva York y el estanga bueno nos ha parado la carrera y el Julio Borges está por allá pues este pueblo no lo dirige ustedes de los extranjeros tienes tú que ponerte al frente de esas cosas y ahorita el chavismo está más unido que nunca cualquiera que se va se va solito antes no antes las divisiones nosotros nos fuimos de acción democrática un poco precipitados y nos llevamos más de 200 mil personas el viejo objeto se fue y llevó los que supuestamente se han parado se han ido solitos porque el chavismo en la base está sólido y unido si no como se explica esta movilización y esta situación de hambre que estamos pasando pues o sea de situaciones difíciles de verdad nosotros hemos pasado nosotros individualmente como guerrilleros pero ahora es colectiva que afecta a la base de la oposición y a la base del chavismo ahora tú no crees Fernando que yo he tenido éxito hasta cierta hasta cierta forma en mantener una tensión que afecta el sistema económico que afecta incluso la crevididad del pueblo la gente se desespera cuando tiene el estómago vacío sin duda y hay un desgaste indudablemente no sabemos que magnitud tiene el desgaste para un gobierno que gobierna en estas circunstancias en ese sentido se puede decir que esa oposición que no existe prácticamente ha tenido el éxito de jugar con ese factor ¿no? ¿cómo cómo enfrentar ese factor tan perturbador? con la conversación de pueblo a pueblo con la organización con la familia con los vecinos y dejar nosotros el sectarismo porque hay una base allí que yo lo veo en los CLAC mira en un sector donde tenemos presencia familiar porque mi mamá vivió mucho tiempo ahí en San Martín ahí costó mucho montar un consejo comunal y era por el sectarismo nuestro porque la coordinación de fuerzas favorecía a los policías pero no importa con un solo chavista y 100 calles nosotros tenemos la verdad la razón y la historia y ellos no aguantan una conversación política seria tú los reúnes a ellos estos 6 o 5 grupos media hora discutir sobre el momento político actual y un plan y bueno y pasa lo que pasó que lo denunció el mazo dando mira que eso es muy favorable para nosotros pero tenemos que explicar las cosas y un punto de partida no solamente tenemos que volver a Bolívar a Zamora a todos nuestros procesos civiles yo creo que hay que escarbar otra vez en marzo la dirección tiene que entender la teoría del valor porque esa es la clave para explicar la acumulación y el sistema capitalista eso es lo esencial el que tenga el dominio de la plusvalía tiene posee la riqueza posee el control del estado posee las artes y posee las bellezas León Trotsky pensamiento vivo de mal bueno que yo creo que el liderazgo nuestro en estos 3 eventos que vienen el congreso campesino el congreso vero y el cuarto congreso del PSUV que se está haciendo en este momento tenemos que estudiar estas cosas porque es una batalla teórica política y concreta en lo real y los cuadros tienen que tener la suficiente argumentación porque estamos con esa dictadura mediática permanente por las redes por todas partes ¿qué rompe eso? el diálogo humano fraternal la historia la realidad es eso es la experiencia familiar mía es la experiencia nosotros hemos mantenido la unidad de un bando familiar más allá de las muertes de mi mamá y todas esas cosas porque hemos sufrido mucho pero es porque tenemos una historia local familiar la muerte de Víctor la muerte de bueno tan pronto el atletado los hermanos se reportaron de inmediato a veces yo estaba vivo o vivo o muerto eso se respondió en menos de tres minutos entonces yo mi experiencia política sobre todo la que aprendí en la liga socialista con Jorge Rodríguez es conversar mucho con la gente el diálogo y hacer programas de opinión sencillos posibles que la gente a partir de su necesidad concreta no es posible nada más construir una organización en base al teléfono y la cosa el mensaje de texto no es una cuestión preocupante una vez me lo señaló Fidel Castro el último país que lo oye con él muy preocupado porque la gente la juventud maneja con una soltura tremenda el teléfono pero tendrá tiempo para leer el Quijote 100 años de soledad las cuestiones de Bolívar entonces yo creo que hay que combinar esas cosas lo rápido pues por supuesto no podemos manejar la tecnología esas cosas hay que hacerlas pero el calor humano es importante y sobre todo ubicar a la gente en la historia tenemos que explicar a la gente cómo era la política del patrón oro porque era 309 con una sociedad de menos de 4 millones de habitantes país de carretera 3 mil personas estudiando en las universidades nacionales y ese era el valor del Bolívar cómo es posible que 80 años después con todo lo que ocurrió en Venezuela con cuestiones certificadas el Bolívar está sujeta a esa situación por eso es un problema político en esencia y creo que el presidente Maduro tiene comprensión científica de esta situación y viene actuando sin desesperación y ellos están preocupados por eso la movilidad de los norteamericanos y hay que estudiar la historia norteamericana yo recomiendo siempre dos libros muy importantes el libro de Vladimir Acosta el chivo Acosta como decía en el año 57 el monstruo y sus extrañas ahí está explicado la historia y otro norteamericano la otra historia de los Estados Unidos de O'Harsin entonces hay que combinar al activismo político del chavismo que tiene que dar un salto cualitativo en la conciencia que lo exige nuestro pueblo en este momento histórico y no hay que descansar todos los días 16 horas trabajando ya en norte y ahora la iniciativa la tiene el pueblo el problema de los precios ¿quién va a controlar esos precios? ¿la estructura oficial del Estado? no los consejos comunales las direcciones reales concretas allí es lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer masivamente y creo que le damos una voltereta a esta situación porque un pueblo no aguanta 5 años de cola pues no, no, no eso es imposible para finalizar Fernando un pronóstico breve yo diría como poeta nicaragüense Rubén Darío fe y esperanza fe en el horizonte socialista pero los pies y el pensamiento en la realidad histórico concreta real a partir de la expectativa de nuestro pueblo ahorita el pueblo tiene expectativa se ha reactivado la esperanza y la posibilidad de vencer la lucha contra la imperfección y los precios bueno más temprano que tarde vamos a obtener victorias contundentes pero no significa eso derrotar a la guerra económica vienen otras cosas más atentados etcétera etcétera por eso yo le he dicho a los compañeros y a un alto dirigente nuestro que pone todos los días el pellejo lo iba manejando solo cuatro horas antes de la atentada le dije chico no puedes manejar así y después de la atentada le dije creo que está prohibido prohibido aparecer públicamente el presidente Maduro Diosdado Cabello Dércio Rodríguez etcétera etcétera el comando nunca debe desaparecer ni el mando entonces tenemos que precisar los temas de seguridad y defensa que puede ser tema para otro debate es formato de una provocación gracias muchas suertes trataremos una pausa y regresar los confidenciales estás viendo José Vicente hoy y ahora los confidenciales en el seno de la conferencia episcopal venezolana se libra en la actualidad discretamente un duelo de tendencias está de un lado la posición de la cúpula que aboga por una posición cada día más radical frente al gobierno de Nicolás Maduro y en general del chavismo por otro lado están los sacerdotes y algunos obispos que reclaman una actitud menos parcializada de la iglesia e invocan la necesidad de dialogar para procesar diferencias hasta ahora las diferencias han tenido un tono bajo evitando con ello la confrontación pública y abierta y recurriendo cada una de las partes a los consejos del Papa Francisco de ahí los viajes constantes de los respectivos voceros a Roma en la línea de calificar como terroristas a los liderazgos de la resistencia mapuche en Chile se inscribe la iniciativa del actual gobierno de derecha de Sebastián Piñera de conformar un comando de jungla que se está entrenando en Colombia uno de los estados más violentos de la región y hasta ahora con experiencia en actos violatorios de los derechos humanos el comando jungla está integrado por 80 carabineros del grupo de operaciones policiales especiales GOPE destinado a combatir el terrorismo en la Araucanía Biovío y Los Lagos de esos efectivos 40 reciben entrenamiento de la policía nacional de Colombia que exhibe un largo prontario de torturas y ejecuciones extrajudiciales en zonas campesinas que existe detrás del ingreso de Colombia a la OTAN según intereses norteamericanos y de sus socios europeos este organismo recluta mercenarios militares con experiencia en las luchas contra las guerrillas para insertarlos y que asuman funciones internacionales en misiones bélicas que despliega la OTAN por el mundo la realidad es emplear soldados como mercenarios por Estados Unidos y sus empresarios que privatizan las guerras donde acumulan millones de dólares a cambio de vidas de combatientes también aparte de colombianos hay chilenos panameños salvadoreños según informan fuentes confidenciales en algunos análisis que se hacen en determinados círculos de estudios incluyendo los castrenses se considera que no hay que descartar una agresión militar de Colombia con base en la prédica antivenezolana que adelantan calificados voceros políticos como Álvaro Uribe Juan Manuel Santos y el propio Iván Duque quien en la campaña electoral se refirió a la necesidad de que Colombia avance más en el endurecimiento de las posiciones contra Venezuela un dato que se maneja en torno al tema es el poder que ha cobrado las bases militares norteamericanas en el territorio colombiano los privilegios de que éstas gozan la incorporación de Colombia a la OTAN y el amplio equipamiento de unidades de combate blindados batallones con experiencia en la lucha antiguerrillera que han sido apostados a lo largo de la frontera colombo-venezolana confidenciales al cierre interlace ficha técnica mil quinientas ochenta entrevistas directas en hogares en todo el país del veinticinco de julio al siete de agosto dos mil dieciocho que cree usted que debería hacer el gobierno bolivariano cambiar el modelo económico socialista por un modelo capitalista o hacer más eficiente y productivo el modelo socialista eficiente y productivo sesenta y dos por ciento cambiar modelo treinta y cinco por ciento está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que lo mejor para Venezuela es un modelo económico productivo donde existan empresas del estado empresas privadas y empresas de la propiedad social de acuerdo ochenta y seis por ciento en desacuerdo trece por ciento está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la economía de un país debe conducirla el estado y no la empresa privada de acuerdo sesenta y uno por ciento en desacuerdo treinta y seis por ciento está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guía la empresa privada de acuerdo ochenta por ciento en desacuerdo 18%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional? De acuerdo, 89%. En desacuerdo, 10%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal de Leven. ¡Gracias!